Bueno, no hay circulación económica, entonces la gente, los ciudadanos a lo largo y ancho de la provincia de Jujuy no tienen posibilidades de adquirirlo, hablando desde los más mínimos elementos de subsistencia hasta otros que, bueno, las personas quieran comprarse. Y esto no es de ahora, esto ya viene desde el año 2016, es una herencia de nuestro anterior presidente, el señor Macri. ¿Sí? Con respecto al tema de lo laboral, voy a tomar las palabras del señor gobernador cuando mencionó que en cada hectárea de esto que él propone de que se siembre cannabis allá en los pericos, él lo mismo lo mencionó, cuatro trabajadores por hectárea, son digamos 20 hectáreas, no es, no impacta mucho eso, ¿sí? Ahora, si él lo ve, ¿qué otro impacto va a tener? Bueno, pero hay que poner las cosas en la balanza y permitirnos también a los ciudadanos que vivimos en esos lugares expresar nuestra opinión. Es el caso del litio, por ejemplo, él lo pone como, lo pongamos en una balanza, él lo propone como que es algo que va a beneficiar a todos, pero en el otro lado de la balanza está el tema de que esa explotación, así como lo propone, va a acabar con las reservas del acuífero de agua que existe bajo la puna. Entonces hay que balancear qué es lo que nos favorece a todos los pobladores y también tener en cuenta a la población que vive actualmente en las Salinas Grandes. Con respecto a esta propuesta, digamos, laboral, económica, de alto impacto para la provincia, lo que hay que decir es que el gobierno nacional y provincial, en particular el gobernador de Jujuy, se olvida que él está obligado por la constitución nacional a cumplir y a hacer cumplir el convenio 169. Esto es ir e informar en un primer momento, vamos a hacer esto, les vamos a vaciar el agua que tienen abajo, no va a haber agua en los cerros, todo lo que significa estos emprendimientos. Bueno, pero también hace mucha referencia a estos emprendimientos como que derraman trabajo y oportunidades para toda la gente de la zona. ¿Ustedes cómo lo analizan? Nada que ver, eso es en el presente. Y para eso podemos mencionar qué ha pasado con las poblaciones indígenas aledañas a los emprendimientos mineros, litieros en Chile. En el norte de Chile han desaparecido, han quedado sin agua. Lo que antes era un paisaje como Tilcara, Maimara, con árboles sembrados, se convirtieron en Abrapampa. Eso es lo que va a ser a futuro. Quizás ahora haya sueldos no muy bien pagos, porque no están pagando bien tampoco. No es a valores internacionales, ¿sí? Pero eso va a ser durante el tiempo que esté la explotación, dos, tres años, cinco años. Y luego, nuestros hijos, nuestros descendientes, esa sería la reflexión. No van a tener agua, van a tener que bajarse a Jujuy a vivir, o a las grandes ciudades, a vivir también de... No sé si habrá oportunidades. Se van a despoblar todas esas zonas. Exactamente. Es que a eso apunta parte de esta política, digamos, empresarial y económica que plantea el señor gobernador. Al despojo territorial, el despoblamiento territorial.